Hemos estado trabajando para colocar grupos estratégicamente en algunas regiones del Estado y hemos tenido buenos resultados. Ayer nos reportaba la base de operaciones mixtas de Tehuacán en la subrogente de un vehículo con 100 kilogramos de marihuana lista para el mercado. Entonces, bueno, nos han reportado un número importante de armas decomisadas y de cumplimentación de órdenes de aprehensión. Entonces, ahí vamos, ya porque estamos haciendo un efecto de contención importante.